Venimos a invitarlo para que participe de la mesa redonda que he organizado. ¿Una mesa redonda? ¿Y para qué? ¿Cómo para qué? Para averiguar quién es el Gran Ampa y salgo a guardarnos por si aparece otra vez. Tenemos que estar alertas. El Gran Ampa es terrible. Bueno, ya está en marcha la redonda. Venos aquí reunidos para prevenirnos de una nueva aparición del Gran Ampa y lograr su identificación. ¡Ah, ah, ah! ¡El Cuerbacho! Eso quiere decir que el Gran Ampa está cerca de aquí. ¿Oíste eso, Cuerbacho? Larguerucho, ¿cree que Mancera soy yo? ¡Alto ahí, Gran Ampa! ¡Entréguese! Ven a votarme si te atreves. ¡Allí voy! ¡Ríndase ya, Gran Ampa! ¡Rendirme! ¡Tu hora ha llegado! ¡Súper, hijitos! ¡Fuego!